Preparemos unas deliciosas tilapias al horno, súper fáciles y deliciosas. Empezamos cortando el limón en rodajas finas, cortamos también el pimentón, lo mismo con la cebolla, podemos usar la mitad de cada uno dependiendo de su tamaño. Ahora lo siguiente es condimentar el pescado con las especias y la sal. La agregamos primero por dentro, lo impregnamos bien y vamos a rellenar cada pescado con los ingredientes. Entonces cebolla, limón, pimentón, haciendo una especie de sándwich. En el momento de la preparación vamos a rociarlos con aceite de oliva, lo puedes esparcir con una brocha o con la mano, no hay problema. Los acomodamos bien en la bandeja y los llevamos al horno. Lo ponemos a 250 grados y los dejamos por 35 minutos. Una vez transcurrido el tiempo vamos a ver cómo están de doraditos y será el momento de servir. Te recomiendo acompañarlo con una ensalada de lechuga, arroz de coco y el infalible. Un delicioso patacón. Te espero en YouTube con más recetas.